Sistema hexadecimal números binarios pero porque utilizamos sistemas hexadecimales en los sistemas digitales si acabo de decir que estos funcionan mediante unos y ceros esto es en primera porque es muy fácil la conversión entre binario y hexadecimal en segunda esto cobre importancia cuando se empiezan a utilizar números binarios largos ya que estos son difíciles de leer y de escribir y también a la facilidad en la que se puede omitir o transponer algún bit imagínense que el microprocesador tenga que escribir una instrucción de muchos bits por ejemplo 50, 60 bits allí radica la complejidad por eso es mejor usar los sistemas hexadecimales u octales en el otro video voy a hablar de sistemas octales en este video solo me voy a enfocar en sistema hexadecimal y la conversión a binario por lo tanto el sistema hexadecimal se usa con frecuencia en los ordenadores y en las aplicaciones de microprocesadores y a este sistema también se le llama como de base 16 y consta de 16 caracteres numéricos y alfabéticos aquí vemos en la imagen del lado izquierdo en la parte izquierda se muestra el número en decimal y en la parte derecha su conversión hexadecimal vemos que los primeros nueve valores del 0 al 9 la conversión hexadecimal no cambia vemos que el 0 en decimal es 0 en hexadecimal el 1 en decimal es 1 en hexadecimal y así hasta el valor número 9 vemos que es el mismo en hexadecimal pero aquí la situación cambia ya que empezamos a contar del 10 en adelante vemos que el valor 10 en decimal lo representamos con una letra con la letra A es decir el número 10 en decimal es la letra A en hexadecimal el número 11 en decimal es la letra B el número 12 es la letra C el número 13 es la letra D el número 14 es la letra E y el número 15 en decimal es la letra F en hexadecimal en el sistema hexadecimal solo usamos de la letra A a la F pero que tal si ya me quedé sin letras ya me quedé ya mostré la letra F que es la última comienzo a contar donde me había quedado en la parte numérica me había quedado en el valor 9 lo que voy a hacer es que a partir de que comience a contar del 15 en adelante es decir, el número 16 el cual se encuentra aquí observen aquí aquí están las letras de la A a la F y con la F puedo contar hasta el 15 pero de la F en adelante ya no puedo poner más letras por lo tanto voy a continuar donde me había quedado si me había quedado en el valor 9 voy a continuar en el valor 10 por lo tanto, el número 16 en decimal lo voy a representar con el 10 en hexadecimal 16 en decimal es el 10 en hexadecimal el 17 en decimal el 11 en hexadecimal 18 en decimal el 12 en hexadecimal 19 en decimal el 13 en hexadecimal el 20 en decimal el 14 en hexadecimal el 21 en decimal es el 15 en hexadecimal 22 es el 16 El número 24 es el 18 en hexadecimal El 25 es el 19 Pero después del 19 Vuelvo a poner ya letras Recuerden que del 0 al 9 Después del 9 se pone una letra Cada vez que nos encontremos con un dígito que contenga 9 Vamos a comenzar con las letras Como el 19 sigue el 20 No vamos a poner el 20 Vamos a poner una letra de nuevo Y ahora ya no vamos a poner a Vamos a poner 1a Para diferenciar de la otra a Luego el 27 en decimal lo representamos con 1b El 28 en decimal con 1c El 29 en decimal con 1d en hexadecimal El 30 con 1e El 31 con 1f Y ya se me acabó la f Ya es la última f Se me acabaron las letras ¿Qué sigue? Pues voy a continuar en el valor que me había quedado ¿En qué valor me había quedado? Me había quedado en el 19 Por lo tanto Ahora ya no voy a poner más letras Voy a poner la continuación del 19 Que es el 20 Por lo tanto el 32 en decimal es el 20 en hexadecimal El 33 es el 21 Y voy a continuar así hasta que llegue al 29 en hexadecimal Que me representa el 41 en decimal Después del 29 vemos que hay un dígito 9 Por lo tanto no voy a continuar poniéndole más números Voy a continuar con las letras Como ya puse a Como ya puse a 1a Ahora voy a poner 2a 2a 2b 2c Y así voy a representar hasta el 2f El número 47 en decimal Después de que se me acabe la letra Las letras Que la última es la f Ya no voy a poner más letras Voy a volver a poner números Y en qué valor me había quedado Me había quedado en el valor 29 Por lo tanto voy a continuar Con el 30 que me representa el 48 en decimal Con el 31 que me representa el 49 en decimal El 32 que me representa el 50 en decimal Y así voy a continuar Siguiendo la misma regla Una vez que ya tenemos La idea de cómo funciona el sistema hexadecimal Voy a realizar La siguiente conversión entre un número binario A un número hexadecimal ¿Cuál es la regla para convertir De binario hexadecimal? Vamos a agrupar en primer paso De En grupos de 4 bits Y eso lo vamos a hacer De derecha a izquierda Y ahorita van a ver Por qué de derecha a izquierda 4 bits Voy a cambiarle color aquí Para diferenciar de 4 bits Otros 4 bits Otros 4 bits Y los últimos 4 bits Vemos que se formaron 4 grupos De 4 bits cada uno Ahora ¿Cuál es el siguiente paso? Pues tenemos que saber ¿Cuál es el valor numérico De cada una de estas agrupaciones? Y eso lo vamos a saber Con esta tabla Vemos que De derecha a izquierda El primer grupo Contiene 0, 1, 1, 1 Es este grupo 0, 1, 1, 1 Y 0, 1, 1 Es el valor 7 en decimal Por lo tanto Le vamos a poner aquí El valor 7 Luego El siguiente grupo De derecha a izquierda Es 0, 1, 0, 1 Vamos a ver En la tabla 0, 1 0, 1, 0, 1 Y es este Es el valor 5 En decimal Por lo tanto Se lo vamos a poner El valor 5 El siguiente grupo Es 1, 0, 1, 0 Vamos a ver En la tabla Y Ese es el valor Número 10 Por lo tanto Le vamos a poner el 10 Pero El 10 En hexadecimal Es la letra A Y luego Vamos a poner 1, 1, 0, 0 ¿Cuál es el 1, 1, 0, 0? Vemos la tabla ¿Cuál era? 1, 1, 0, 0 1, 1 Es este Es el 12 ¿Cuál es el 12? En hexadecimal Si el 10 Es la A El 11 Es la B Entonces el 12 Es la letra C Por lo tanto C, A 5, 7 Nos representa Este número binario Y ponemos la base aquí Base 16 Es decir Este número binario 1, 1, 0, 0 1, 0, 1, 0 0, 1, 0, 1, 0, 1 0, 1, 1, 1 Lo podemos representar Con C, A, 5, 7 En base 16 Es decir Este es el El número Hexadecimal Ahora vamos a Hacer esta conversión Del inciso B Vamos a hacer lo mismo En grupos De 4 bits De derecha e izquierda Y aquí vemos Que nos está Nos quedan Dos bits Pero son grupos De 4 Por lo tanto Necesito Dos bits Más Dos bits Más Lo que he hecho Es que le agregué Dos bits Más Le agregué Dos ceros Para conformar El grupo de 4 Y voy a poner Aquí el grupo De 4 bits Una vez esto Viendo cada grupo De 4 bits Voy a encontrar Su valor Y esto es Basándonos en esta tabla El primero es De derecha e izquierda 1, 0, 0, 1 1, 0, 0, 1 1, 0, 0, 1 Es este Y es el valor 9 En Es el 9 En decimal Entonces le voy a poner Aquí el 9 Luego 0, 1, 1, 1, 0 0, 1, 1, 0 Es este Es el valor 6 Luego 0, 0, 0, 1 Que rápidamente Se sabe Que es el valor 1 Luego 1, 1, 1, 1 Y ese es el valor 15 Y el 15 En decimal A hexadecimal Es la letra F Por lo tanto Vamos a poner La letra F Y el 0, 0, 1, 1 Es el número 3 Aquí está Es el número 3 Por lo tanto Le voy a poner Aquí el número 3 Por lo tanto Este número binario Convertido a hexadecimal Es 3 F 1, 6 9 Y le pongo Su base 16 Esto es todo En el siguiente video Voy a explicar La conversión De hexadecimal A binario De hexadecimal Y el número 2 Gracias.